Que se quede el infinito sin estrellas, por dios Vengan a ver la obra En el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico Los lunes a las ocho y media Ay Jimmy, que malo eres ¿Quién te dijo que eras actor? La gente que va a ver mis películas nada más Aquí estaremos todos los lunes a las ocho y media En La Gruta del Helénico De aquí los esperamos ¡Gracias!